¡Suscríbete al canal! Apoyando mal, me parece que es muy interesante, muy cruda, te plantea una realidad que a veces te cuesta ver y que a veces tratás de negarla, hasta el punto de decir, bueno, esto no pasa. Bueno, te cuento un poco de qué va la trama, la película. Nati, que es tu personaje, es una chica adolescente que vive con sus padres, con su hermano en especial, tiene una relación algo especial. Y en un lugar marginal, un lugar que les cuesta... Sí, la película se filmó en Villa Lugano, en Piedra Buena, que es un barrio increíble. O sea, como locación es buenísima y se hicieron muchas cosas ahí muy interesantes, muchos productos muy copados. Y también es muy interesante para ir y estar y meterse por todos los pasadillos. O sea, es muy loca, es muy loca, es como una mini ciudad de hormigas, es increíble. Así que fue hermoso filmar en esa locación. Y bueno, como contabas, si querés... Sí, sí, cómo no. La película va de una familia que se está por quedar en la calle y que necesita saldar una deuda. Sí. Entonces sus hijos se ponen al hombro, como la situación, y dicen, bueno, tenemos que conseguir Guita. Entonces, para hacer eso... Guita, claro. Claro. El hermano, si bien es difícil para cualquiera en esa situación marginal conseguirla, el hermano la tiene un poco más fácil porque es hombre. Y ella quiere entrar a la banda donde están sus amigos, donde está su hermano para conseguir dinero. Y como es Minita, entre comillas, así la tratan. O como es mujer, mejor dicho, porque Minita quizás suena despectiva. No, no, sí, sí. Pero bueno, para el grupo, para el contexto... Y ella dice, yo me la banco, loco, dale, dejame entrar. Y bueno, ahí empiezan, si querés, a seguir contando. No, no, sí. Sí, en realidad, bueno, también es eso, se enfrenta a ese mundo de hombres y a un barrio en el que el contexto es hostil, es un contexto de violencia, ¿no? Que es bastante especial. A mí me interesa saber, bueno, qué fue lo que te pasó cuando leíste el guión, cuando te ofrecieron esta transformación, porque te veo ahora muy distinta a lo que estás en la película. Digo, ¿no? Toda rapada, tatuada en la cara, con aros. Bueno, ¿qué te ocurrió cuando te llegó esta historia, no? Y me ocurrió que dije, quiero hacerla ya. O sea, es muy intensa, y es muy intensa también por lo que pasa después de esto de que ella va a tratar de conseguir el dinero. Que es que, por su rebeldía, por su rebeldía hacia un sistema, hacia el macho, hacia toda la vida que siempre fue piedras en la cabeza, por su rebeldía, como que empieza a tener actitudes que uno dice como, bueno, qué onda, porque es muy desafiante con la realidad que le toca. O sea, entonces, quizás hace cosas, quizás no, hace cosas que, no quiero spoilear. No, no, por favor. Pero le determinan que en su futuro se la van a cobrar, digamos. Claro. Hablándolo claramente de la peor manera. De hecho, si ven el tráiler en YouTube, o sea, tiene... Adelanta. Pueden buscarlo, yo te busco el tráiler. Sí. O sea, nada, termina pasando muy, muy mal, y cuando leí el guión fue como, bueno, cómo voy a hacer con esto, ¿no? Qué desafío. Y qué desafío también interpretar un personaje tan diferente a mí, con todo el riesgo que eso conlleva, porque a mí me da miedo que quizás al hacerlo caer en un cliché o que se pueda interpretar como... Una burla o algo. Sí, o sea, no quería usar la palabra burla, pero casi que te la digo, porque... Sí. O sea, era un miedo que obviamente que yo no me voy a burlar de nada, porque además no hay por qué hacerlo, digamos, porque no es motivo de... Pero como que podía llegar a quedar de una manera como... es algo alejado a mí, o sea, yo soy una piba que... O sea, sí, no es que tuve todo, ni también curtí la calle, todo lo que quieras, pero nací en devoto, tengo para comer... Sí, sí, no, obvio. O sea, no tengo la misma realidad, como nací en una familia que me enseñaron a defenderme, que me enseñaron a hacerme valer, o sea, como... Es muy diferente la realidad de Nati, de este personaje, entonces era un miedo en algún punto, pero... En el momento presente, cuando me enteré, la única reacción que pude tener no fue miedo, fue ponerme a llorar de felicidad en el bondi, a un poco extendido, llamar tipo a mi mamá y decirle, mamá, quedé, como esa fue la... Sí, eso es emocionante. Ni te salté, tipo, fue como... No, no fue miedo. Pero bueno, después cuando cayó la ficha, fue como, bueno, ok. Bueno, ahora que ponés a trabajar. A trabajar, claro. Sí. También era interesante, ¿no?, que en la película habla mucho de la mujer, del trato hacia ella, convivimos hoy en día, al igual que vemos en la película, en el sentido de que cuando le tiran piropos, ¿no?, y no siempre son agradables, y me ponía a pensar en esta pregunta, ¿no?, de yo te gusto, que propone la peli, que no habla del amor, ¿no?, así, de lo romántico, sino que habla algo mucho más profundo y real, ¿no?, me ponía a pensar cómo ella también se enfrenta a eso y cómo va en contra, ¿no?, como de lo que le dicen, cómo que responde a lo que le dicen también. Sí, sí, ella está muy cansada. Está muy cansada de que la cosifiquen, básicamente, de que la estigmaticen por ser mujer. Por eso también creo que toma una actitud bastante ruda, porque lo rudo está relacionado con lo masculino. El hermano diciéndole, tranca, yo voy a hablar por vos, no sé qué, ella, tipo, dejáte de joder la concha de tu madre, andá rajada acá, ¿entendés? Como yo me ocupo desde el amor, como entendiendo que... Porque está bueno que en la película, no es una película lineal, o sea, muestra a los personajes de una forma humana en algún sentido, como, por ejemplo, el hermano, si bien tiene actitudes machistas como estas que te acabo de contar, todo el tiempo lo hace desde el amor y hay que entender que también esa es parte de nuestra realidad, como el machismo está, están las mujeres, están los hombres, están la sociedad, que somos todos, pero también está cuando es desde el amor, no siempre es el piropo que te dicen. Y hablando del piropo, ya está, chicos, los piropos en la calle no van más, o sea, ¿qué me importa lo que tenés que decir de mí? Y ponele que a una mujer sí le gusta y a otra no. Bueno, con el riesgo de que a una no le gusta, no se le das a ninguna y listo, ¿entendés? Como dejá de romper las bolas, básicamente. Sí, está igual. Sí, me ponía a pensar en que la película refleja justamente eso, ¿no? De que convivimos con algo también que, como estos piropos que no son agradables, como bien vos decís, hay gente que por ahí le puede llegar a gustar, pero hay gente que no está bueno y muchas veces, por mucho tiempo... No lo que dicen, ¿no? Igual, lo que generalmente no son piropos, ¿no? No, no, no. Vamos a ponerlo... Y además, o sea, que... Nada, ya es una ridiculez, o sea, es algo que quedó antiguo como... No sé, que lo hacen para generar algo más en el otro y en sí mismo. No sé, es rarísimo, chicos, basta de hacer eso, como... Es muy extraño. Y encima a Nati no le pasa que le dicen piropos únicamente, si bien hay uno de los pibes de la banda que está medio G de no sé qué. Sí. Directamente le dicen, vos me gustás, y se lo dicen en una situación, y vamos a decirlo porque hace falta de violación. Entonces, es todavía como llevado al extremo. Es una película que va al extremo, que tiene mucha intensidad, del principio al final, como... Eso... Pueden decir lo que quieran de la peli, por suerte las críticas fueron muy buenas, pero lo que sí no se puede negar es que es una película hiperintensa y que, tipo, te quedás como, no sé, apretando los dientes, o sea... Sí, 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 tal cual. Es fuerte, es fuerte porque además plasma la realidad, entonces es más fuerte aún. Sí, sí, coincido con lo que decís, ¿no? Me parece que, como te decíamos antes de arrancar la nota, que es una película también de lo intensa también que es, que vos estás todo el... no podés dejar de mirar lo que sucede, ¿no? Y también la peli habla mucho de la familia, ¿no? De los vínculos, de esto de querer sacar a la familia adelante, de querer proteger a la familia. También hay enfrentamientos, como en toda familia, digamos, también eso que... Pero creo que lo que más sobresale es esto de querer sacar adelante a la familia, ¿no? Para poder enfrentar el día a día. Y es una familia que hoy tiene un techo y mañana... Sí, tal cual, a la familia y también, o sea, hasta quizás pensaría que... Sí, es a la familia y me gusta pensarlo así, pero también es un acto de sobrevivencia propia, porque, digo, se está por quedar en la calle ella, además de su familia, ¿viste? Y tiene al papá que es laburante, la mamá que es laburante, o sea, por ahí, con el papá sí, esto que decís vos de la familia, con el papá genera mucha empatía. No me quiero poner a analizar psicológicamente la cabeza de Nati, pero hay algo de que, obviamente, además del Edipo, no sé, el papá y el hermano tienen algo muy similar, son muy a tierra, como que la bajan a ella. En cambio, la mamá, que es Leticia Breiche, Breice, no sé cómo se dice bien todavía. Sí. Ella es más como Nati, como más efervescente, y yo creo que a ella también la aman muchísimo, pero bueno, es claro que, no sé, generan más confrontación porque son como del mismo palo. Bueno, y el caso de mi papá es Daniel Loisi, que está bueno también mencionarlo. El flaco Ock, que es Sebastián Chávez, es el caso de mi hermano, que después estuvo en el Marginal. Por suerte también se abrieron un montón de oportunidades para todos los pibes, para Jonathan Toledo, Matías García, Leandro Veneas, que, bueno, no sé si Matías también estuvo, perdón, Jonathan estuvo en el Marginal también, estuvo después en Apache. O sea, abrió muchas puertas para pibes, y que está bueno también mencionar que ellos, y creo que es lo más lindo que tiene la película, es que ellos, los cuatro, son pibes que posta curten una realidad marginal, o por lo menos tienen una vida que no ha sido fácil, y eso es lo que también hace que la película tenga tanta verdad, o sea, porque después el resto somos actores, y ellos ahora también lo son, pero lo que tienen ellos, o sea, de hecho, hasta Sebastián se llama Sebastián, o sea, el Johnny se llama Johnny, ¿entendés? O sea, el Mati se llama Mati, y bueno, Leandro se llama Guinda, o sea, ahí no, pero yo le sigo diciendo Guinda igual. O sea, como que está buenísima esa lección que hizo el director de trabajar con actores y no actores, que también es un desafío enorme que Edgardo se tomó, porque, bueno, podía pasar cualquier cosa, de hecho, la escena de la violación fue bastante difícil, por ejemplo, porque el Guinda, por ejemplo, como que es un chabón re bueno y sensible, claro, decía como, che, no puedo hacerlo, como, no puedo, mirá cómo está, no puedo hacerlo, le decía el director, y el director le tuvo que decir, como, mirá, estamos trabajando en ficción, tranca, tipo, yo también diciendo, estoy bien, estoy bien o que estaba, tipo, en un capó llorando como una desgraciada, pero igual estoy bien, ¿no? Sí, sí. Te decía, como fue, fue también un desafío y a la vez le dio para mí lo más rico que tiene la peli. Sí, la verdad que es muy provocativa visualmente, digo, uno no te podés no sentir incómodo con lo que estás viendo, ¿no? En un momento te, es eso como decías, me quedé con esa impresión de que achinas los dientes, porque decís, bueno, no, que pase este momento rápido de la película para continuar con la trama y ver qué pasa, ¿no? Porque la verdad que es esto, ¿no? Va al extremo y te muestra una realidad que por ahí uno no está preparado para ver o le parece que, o la quiere hacer pasar por abajo en la alfombra, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Yo también me ponía a pensar en este caso de Leticia, ¿no? Que estaban hablando ustedes de Leticia Bredici, que hace de tu mamá. Que, bueno, ella parece ser como la única que ve esta realidad de sus hijos, ¿no? Ve esta realidad difícil y, a su manera, dice, bueno, estoy preocupada por los chicos, tengo dos hijos que van a terminar, los van a meter adentro, ¿no? Sí. Alusión a la cárcel. Y me parece a mí, por una mirada de afuera, que también es como la única que ve esa realidad y la única que trata de, a su manera, ¿no? A su manera, con sus pocos recursos. Sí, con sus recursos trata de, es la que trata de... Ayudarlos, ¿no? De ayudarnos, sí, es verdad. El resto de los personajes quizás están un poco más aislados de la situación. Y, bueno, ella es madre. Lo ve todo. Lo siente todo. Y eso que Nati, a la que más le ocultes a ella, pero ella no importa, lo ve. O sea, eso es increíble. Es una rilinda observación esta que haces. Sí, no sé, es... Sí, es raro. Sí. Y, bueno, y después está Daniel Araos, que es el malo de la película. No, no me gusta estigmatizarlo, pero, bueno, es cumpleaños. Se lo gana, se lo gana. Claro, es el antagonista para usar propiedad. Y después está Marco Antonio Caponi, también en la peli. Así que es un elenco bastante interesante, muy potente. Si te parece, vamos a escuchar un tema y regresamos a conversar sobre esta película llamada Yo te gusto, con su protagonista, Martina Krasinski. Así que ya regresamos. Continuamos conversando con Martina Krasinski, protagonista de esta película que a nosotros nos gustó muchísimo, que se llama Yo te gusto, no perdonarás. Para mí, una de las mejores películas del año y de mucho tiempo, de verdad. Me pareció una muy buena película. Saludamos también a Delgado, si está escuchando o se va a escuchar, le mandamos un saludo. Como decías vos al principio, me pareció muy interesante que digas primero dónde se filmó, que hablabas, me encantó Lugano, qué hermoso, qué hermoso Piedra Buena. Sí, sí, es que me gustó, de verdad. Me quedé asombrada. Bueno, se crean ambientes, obviamente climas extraordinarios en la película, a través de la trama, obviamente, pero también ayuda un poco también ese... Por supuesto, suma muchísimo el lugar donde fue filmada, sí, sin duda. Sí, bueno, crea estos climas de tensión, de incertidumbre que tiene la película y, bueno, saludar también a la gente de Piedra Buenarte, que también aparece ahí, la promo. Sí, un abrazo de Piedra Buenarte. Es la promo de Piedra Buenarte. Y, bueno, también tengamos en cuenta que Villa Lugano, que es también mi barrio, tiene los mayores índices de desigualdad, de pobreza, de, si se quiere también, de delincuencia por ahí. Y, bueno, para algunos está muy estigmatizado el sur, ¿no? Siempre se asocia el sur a esto, a lo malo, a la barbarie, por decirlo así. Y me ponía a pensar un poco, ¿no? Que hay una tendencia, no solo de las series, también de tomar lugares, o tomar todo lo que es lo criminal, ¿no? Sí. Por ejemplo, está Apache, está todo lo que es marginal, ¿no? Están en una serie de series que están mostrando esta realidad que realmente nos parecía como que es una realidad oculta y que ahora como que, bueno, empieza a aflorar a través de series, películas. Está bueno también nos mostrar esta realidad. Por otro lado, me parece que, a ver, por ejemplo, la salida que toman ellos es ir a robar. Como comprender que no es una estigmatización de que porque no tienen guita van a robar, etcétera, sino que es una realidad que en lugares de bajos recursos económicos, las posibilidades que tenés son menos porque no se apuesta a la educación en esos lugares tanto, o sea, porque se está destruyendo la educación pública. Sí. Porque quizás los estigmatizan en que porque tienen poca, no sé, o ciertas características tienen que laburar de tal o cual cosa. O sea, ¿por qué es más difícil? Hay que hablarlo. Eso es como para ser mujer en cualquier rango social, por más que seas una burguesa. Seguramente te cueste más o hay diferencia todavía de pagas. O sea, eso existe en todas las clases sociales. Gente mala y buena hay en todas las clases sociales. Gente que chorea hay en todas las clases sociales. Sí. Los más peligrosos son los que más guita tienen porque son los que tienen más poder. Claro, no los marginales que se muestran en las series, claro. O sea, justamente, siempre, obviamente, los medios de comunicación son los que más guita tienen, los grandes medios, digo, y obviamente que van a asustar a la gente a desfavor de la gente, de los que serían su contra, por decirlo de algún modo, porque que van a mandarse al frente a sí mismos. O sea, digo, es como una cuestión de lógica. La estigmatización es súper normal y la hacemos todos también, ¿no? En algún punto. A mí me pasó que cuando estaba yendo a los castings intentaba ir como encontrando a Nati, ¿no? Y me vestía como ella, escuchaba la música que pensaba que ella escuchaba, escuchaba nada más gratis, no sé qué, como la pasaba re bien. La verdad fueron unos días que la pasé bomba, como chau al prejuicio, como a la mierda todo, la pasé increíble. Pero sí me encontré con lo chocante de la realidad, que era lo chocante y lo lindo, porque me sentí menos cría por algunos y más cría por otros. Entonces, de repente yo iba caminando y me acuerdo fijo y no me voy a olvidar nunca más de que una señora me miró con miedo y caminó más rápido y fue como, ¿che, estás mirando más rápido por mí? ¿Entendés? Sí. Y después me pasó de lo contrario, de ir, no sé, retranca ahí en la calle y que de repente los pibes que laburan, que venden panelitos, que no sé qué, se me acerquen como re buena onda, ¿entendés? Como comerme esas secuencias que de repente dije, guau, qué duro, ¿no? O sea, qué lindo y qué duro y la realidad misma, como no mucho más caregar de eso. O sea, que te permitió también conocer, o sea, no solo interpretar a este personaje, sino te permitió conocer un poco más la realidad para, bueno, eso te ayudó en la interpretación, creo también. Sí, porque uno piensa también que el prejuicio, digo, para tratar de mirar todo lo más objetivamente posible, lo cual no es posible, pero lo más posible por lo menos, O sea, uno piensa que también el prejuicio es solo un lado, pero obviamente que es de los dos lados, porque también hay prejuicio del que no tiene, quizás, de la clase más baja, al careta, digamos, como eso, al careta, ¿entendés? Y mala otra clase. Y resentimiento, que es justificadísimo para mí, pero bueno, también tratar de erradicarlo y saber que en ambos lados, digamos, está lleno de todo y no sé, qué sé yo, es tan difícil la vida. No, me quería preguntarte cómo fue, ya que vos te metiste en este mundo marginal, que para algunos es el urbano, no para mí, en donde, bueno, todo el mundo se queda con la noticia del Pity Álvarez, porque el Pity, bueno, ahí fue donde cometió el crimen, que para nosotros, para la gente del urbano, el Pity sigue siendo el Pity y no hay, no sé, el crimen no anuló a la persona, ¿no? Por ejemplo, la gente supo diferenciar, por lo menos en el barrio, yo creo que el público rockero también, pero, ¿qué te pasó a vos filmando ahí en Piedra Buena, filmando en Lugano, filmando en esos, en ese coloso que es Piedra Buena, ¿qué te pasó? Claro, bueno, te voy a ser sincera. Sí. me pasaron dos cosas, por un lado, en algún momento tuvimos una secuencia que no fue la más agradable, que también es parte de esto que te digo, del resentimiento, que lo entiendo, que nosotros claramente estábamos con equipos de filmación, es una película de bajo presupuesto, no teníamos un, o sea, no teníamos un mango en relación a otras películas, digo, como es una película, la remón dulce de leche, el repostero, pero bueno, así todo teníamos equipos que valían guita, y en algún momento estuvimos muy cerca de la línea limítrofe, donde teníamos la seguridad, porque siempre se trabaja con seguridad, no importa el barrio, y bueno, más en un barrio que teníamos posibilidad de que quizás nos pase, porque sí, o sea, qué sé yo, hay que, sí, sí, claro. y bueno, y pasó, que se nos querían venir al humo, y algo muy lindo, que también habla de esto que hablábamos, de lo dual que es todo, que el flaco conocía a uno de los pibes, y lo saludó, y le dijo, eh, qué onda, loco, todo bien, y el pie le dije, hey, guacho, todo bien, qué onda, qué hace acá, no sé qué, bueno, va, viene, va, viene, y se quedó todo retranca, y seguimos filmando, ya nos fuimos igual, o sea, tuvimos esa secuencia que fue al borde de, igual la entiendo, por un lado, pero bueno, te digo, no fue todo color de rosa. Bueno, ahí se entiende un poco más, ¿no? toda la situación de Piti, ¿no? digo, también uno le cae el zapato en la cabeza, y a veces hay que entender un poco cómo son las cosas, cómo es el barrio, ¿no? Total. Está bueno que lo digas, está muy buena. por otro lado, o sea, lo que sí más me llegó, es que la gente estaba curiosa, se acercaban, se acercaban, tipo, a, no sé, a ver qué onda, como re felices, amorosos, ya había, como fueron cinco semanas, ya en un momento caían a veces los mismos, y tipo, verás, eh, qué onda, cómo está, Alex, uno se llama de los de Piedra Buena, ahí. Sí. Nos sacábamos fotos, qué sé yo, se quedaban por ahí mirando, entonces, buena onda, como familias, niños acercándose, como, no sé, fue re lindo, fuera de esa secuencia, la gente un amor, qué sé yo, o sea, qué te voy a decir. Qué bueno. Sí, tremendo. mucho, mucho más amor que en Capital Federal, como en cualquier lugar, que en Capital Federal, un montón de gente votó, no quiero hablar del tema, nada, pero, a ver, en Capital Federal, no pasa eso, ¿entendés? la gente no está presente, la Comuna 8, la Comuna 8, está bien y viniendo de acá para allá, no le importa. No, la gente, el lugar no está más tranquila, y aparte, el lugar no, perdieron, así que, hemos ganado nosotros. Fue la única, bueno, de las pocas comunas, la 8 y la 4, que han ganado, han ganado, el pueblo. Viene ahí, viene ahí, así que. Me ponía a pensar, en relación a esto que decías, ¿no? Los climas que se generaban entre ustedes, ¿no? Ya sean durante la filmación, o mismo en las escenas que tuvieron que rodar, me ponía a pensar que, lo que más llama la atención, ¿no? de la peli, más allá de la trama, ¿no? Son estos climas que se van generando, las situaciones por las que, por las que transcurren, lo que se construye, y también lo que se rompe, en cada uno de estos personajes, y bueno, por supuesto, los temas que va hablando la película, ¿no? Como, que me parece que lo central, no está en la historia, sino que en esto, en estas situaciones, ¿no? Y las situaciones por las que tienen que atravesar, y esto que se termina rompiendo, ¿no? Un poco, en todos los personajes. Sí, no entiendo muy bien a qué vas, igual. No, que, que se rompa un poco esto, en cada personaje, en Nati, hay algo que se transforma, Como que los personajes se van transformando. Como que tienen, tienen diferentes momentos y facetas, ¿no? Claro. Como cada uno. Sí, sí, es real eso. De hecho, a cada personaje, si bien hablábamos de que, sí, la madre es reconfrontativa, y todo, y el padre es más pasivo, los encontrás a todos en todas las situaciones, como, le encontrás a Mari, tipo, re frágil, como, por sus hijos, que entiendes que están, y ella que no tiene guita, y como, sin saber qué hacer. Nati también, es re fuerte, pero de repente, está totalmente rota, y pasa como, por un montón de, de tipos de rompimiento, desde la bronca, hasta la angustia, no sé, o sea, sí, está bueno eso, de que no es, el que es fuerte, y el que es débil, el que, como que trata de, unir, como más es en la vida, un poco, ¿no? Como somos todos. Sí, creo que por eso también, como que, son tan, más allá de demostrar una realidad, son como personajes, tan reales, y, y esto que te decíamos en el corte, que se siente, o sea, transmitís, algo muy potente, digamos, y me parece que, que eso está bueno, ¿no? de la peli. Bueno, gracias. Queremos felicitarte, por la película, al igual que a Edgardo, el director Edgardo González Amer, porque la verdad que es una película increíble, fuerte, muy fuerte, pero te hace esto, te hace este trabajo, de que, te vas distinto, ¿no? cuando entras a la sala, la, la, tu interpretación llega, es efectiva, a uno lo, lo interpela, no, 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 no podés salir indiferente ante lo que ves, y, y creo que, que han hecho un, un trabajo de fotografía, musicalización, de cuidar los detalles, de, de tratar de, de que esto sea lo más verosímil posible, y me parece que lo han logrado, han hecho un gran trabajo, así que, estamos muy contentos de que estés acá, en el programa, y de haber profundizado esta peli, de verdad. Bueno, bueno, y los que quieran ir a verla, quiero el chivo, está en el, en el Gomont, creo que ahora está a las diez y media de la noche, si no me equivoco, a confirmar, sale treinta pesos, ese es el precio, así que, nada, es para, para ir y aprovechar, y a ver si en argentino hay, porque las pantallas están buenísimas, las salas están increíbles, así que, tal cual, y después está girando, desde Ushuaia a Jujuy, en todos los espacios incas, así que, también en las provincias van a poder verlo, si, si quieren. Bueno Martina, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por haber venido, y la verdad es que, para nosotros es muy importante, que vos estés acá, y nos pone muy contentos también, es una película fuerte, es muy dura, pero al mismo tiempo, me parece que, que refleja muchas cosas, que es importante, que, que, que no queden invisibilizadas, entonces eso me, me parece increíble, y felicitar a todo el equipo, que hizo posible la peli. Bueno, muchísimas gracias, un placer haber venido. Gracias, y tenemos una caricatura acá, si querés agradecerla. Me encanta, no, está increíble, esta caricatura, Cacho Gale, A U I. Gale, Galeazzi. Cacho Galeazzi, che, está increíble esta caricatura, gracias Cacho. Bueno, muchas gracias, gracias a Cacho, le mando un saludo grande, a Eli también, que han venido a, el sábado de la proyección de, de un cortometraje, así que ahora, después vamos a hablar del cortometraje. Gracias Martina, muy amable. Gracias, gracias a ustedes. Vamos a ir a un corte, y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.